Wolfgang Bosbach nos recibe en su distrito electoral en Renania, donde este hombre de 60 años ha vencido cinco veces, la última vez con un 50% de los votos. ¿Estamos ante un rebelde? Cuando escucho la palabra rebelde no puedo evitar sonreír. Antes un rebelde era alguien que lideraba un movimiento revolucionario. Hoy te conviertes en un rebelde si permaneces fiel a lo que lleva diciendo tu partido desde hace años. Yo sigo siendo leal a la canciller y presidenta de mi partido, pero también a lo que le prometimos a la gente cuando se introdujo el euro. Sí, a la unión monetaria, pero no a una unión de transferencias. Por tanto, que no cuenten conmigo para una unión de transferencias. ¿Entonces no es una rebelión? En absoluto. Si tienes que elegir entre seguir tus propias convicciones o seguir a la mayoría de las voces de tu partido, lo mejor es siempre mantenerte fiel a tus convicciones. ¿Qué es exactamente lo que teme de las decisiones tomadas? Lo que temo es que, a la larga, esto lleve a que los países estables de la zona euro con economías competitivas hagan transferencias de fondos a los estados endeudados del sur de la eurozona. Lo que preocupa a Wolfgang Bosbach es que no se puedan controlar los flujos de dinero en la eurozona. Los estados ricos, como Alemania, tendrían entonces que salvar al resto. Hasta ahora, en la Unión Europea, se decidía año a año cuánto dinero se iba a gastar y en qué. Lo que este político de la CDU no acepta es que se pueda gastar casi ilimitadamente. Si de la unión monetaria hacemos una unión de transferencias, las necesidades de fondos ya no dependerán de las decisiones que se toman en Bruselas, Berlín o París, sino del crecimiento económico y la situación de los bancos en Grecia, Portugal, Irlanda o España. Eso quiere decir que los riesgos ya no dependerán de medidas adoptadas en Alemania, sino de resoluciones tomadas en los países meridionales. Por lo tanto, el votante alemán ya no tendrá ninguna influencia a la hora de determinar en qué se gastan los impuestos que él paga. Su distrito electoral, que está cerca de Colonia, no es una zona pobre. Sin embargo, la gente aquí está preocupada y le pregunta si sus ahorros están a salvo y si la crisis finalmente arrastrará también a Alemania. En opinión de Vosbach, nadie tiene respuestas, pero la gente siente que algo va mal. ¿Cuál es el mayor problema, en su opinión? Que el daño se ocasiona a la República Federal Alemana en su totalidad, pues no existe el dinero del Estado. Los fondos que este gasta son el dinero de los ciudadanos y ciudadanas que trabajan y pagan impuestos, tasas y tributos. Este es el dinero que el Estado utiliza para diferentes fines. Me resulta sorprendente que nos atrevamos a rescatar a todo país de la zona euro que se encuentre en dificultades, solo porque tenemos una economía tan poderosa. Pero lo que ocurre es que no tenemos el dinero para hacerlo. Cada año gastamos miles de millones más de lo que ingresamos. Así que resulta gracioso que se hable de ahorrar. ¿Cuál sería la solución? No se puede luchar contra el endeudamiento creando más deudas. Lo que sería una verdadera revolución en la Unión Europea es que todos se atuviesen a las reglas que nos hemos dado. Sería fantástico. Este sería un buen plan, una buena alternativa. La Unión Europea espera de los ciudadanos que cumplan con la legalidad. Sin embargo, los estados cumplen solo una pequeña parte de lo que han acordado. Eso es lo que ha hecho que el euro se encuentre en dificultades y los ciudadanos son los que pagan los platos rotos. Por eso él votó en contra del Fondo de Rescate Europeo, Wolfgang Bosbach, el rebelde con pantalones de pinzas. Gracias. Gracias. Gracias.